Elijamos al siguiente descendiente de entre los hijos e hijas de Lady Sanoa II que se portó muy bien. De acuerdo, tenemos a un minero que tiene miedo a los pollos y tiene vértigo. No me gusta mucho. Tenemos a un hokage que no puede lanzar hechizos correctamente y tiene OCD. Y tenemos a un asesino con coprolalia simplemente que se llama Sir Matamata. Este no es un nombre que venga por defecto en el juego, sino que he estado probando una cosa entre episodio y episodio. Y es modificar los archivos del juego donde aparecen los nombres posibles de los héroes y heroínas. No es algo extraño realmente cuando los abres, el propio creador del juego te invita a poner tus propios nombres. Y he puesto algunos un poco aleatorios, un poco chorras, los que se me han ido ocurriendo más que nada para probar si funcionaba. Veo que sí que funciona, así que puede ser que veáis a partir de ahora nombres extraños o curiosos. A veces un poco estúpidos, pero bueno. Era por darle un poquito de alegría al tema. Vamos a gastar todo el dinero que ha conseguido Lady Sanoa, que consiguió un montón, 3848. Y de nuevo creo que voy a gastar más orientado a ver todo lo que pueda parecer que a hacerme poderoso. No es algo muy sabio, pero nos va a permitir ver más contenido del juego. O bien podría aumentar mis ganancias de oro, que tampoco estaría nada mal. Vamos a mejorar primero las pociones, un 1% más, y desbloqueamos otra cosa, que es el ladrón de hechizos. Desbloquea el ladrón de hechizos y conviértete en un mago marcial. Venga va, vamos a verlo. A ver qué es. Suena curioso. El ladrón de hechizos roba maná o drena maná de los enemigos a los cuales golpea. Esto les proporciona un acceso a una fuente infinita de maná. En el calor de la batalla. De acuerdo. A un suministro sería más bien, pero bueno, es el mismo significado realmente. Y tenemos aquí la mejora para el ladrón de hechizos, con lo cual lo convertiríamos en un... Literalmente sería espada hechizo. Espadachín de hechizos o algo similar supongo que será. Y nos permitiría lanzar hechizos potenciados, pero no me llega. Así que lo demás lo voy a guardar para gastarlo... Debería haber mejorado un poquito igual la capacidad para llevar peso. Porque ahora no puedo comprarme buen equipo, pero bueno. Puedo desbloquearlo al menos. Entonces, he elegido un asesino, ha sido... Sí, es un asesino. Y por lo tanto, no necesito tanto unas botas buenas que me den magia. Pero me vendría bien un poco más de crítico o daño de crítico. El asesino era el que hacía más daño de crítico, ¿no? O sea, más a menudo críticos. Sí, tiene un porcentaje mayor de crítico y también daño crítico. Vale, entonces, en ese caso, no sé si comprar una capa o la otra. La cuestión es que esta no la podría llevar llevando como llevo las botas. Pero las botas solo me dan magia en principio. Así que... Venga, esta. Me voy a comprar la otra también para desbloquearla más que nada, pero me equipo esta. Oye. Ah, bueno, no me dejan equiparla hasta que no me quite las botas. Ahora sí. Sí, correcto. Y ahora comandamos. Me sobran cinco. Y en cuanto a espadas, serían cinco más. Así que... Estupendo. Más daño. Y me sobra un poquito de dinero. No sé si desbloquear alguna cosa más, aunque no pueda equipármela. Por ejemplo, la pechera de sangre. O bien... Algunas botas. O bien mirar las runas. Yo creo que en principio... Runas no me interesan ninguna de las que hay por aquí. Estas nuevas, simplemente botín en pechera para ganar más oro. No está mal. Más orientadas quizás a llevarlas con el minero, para ganar muchísimo oro en poco tiempo. Aunque corra un riesgo enorme. Pero por lo demás no me interesa mucho. Así que voy a comprar simplemente unas botas más orientadas quizás a mago. Y como no me lo puedo equipar, pues así se queda. Más que nada para gastar el dinero. Vale, este se ponía así en modo sombras. Que se supone que no me ven, pero sigo recibiendo daño en principio, creo. Y luego pues tenemos aquí bolitas de pinchos. Bueno, lo que no tengo es mucho maná. Y poco más. Vamos al tema. A ver qué tal se da. En principio tendré que limpiar el castillo. Tendré que limpiar el bosque. Si puede ser matar al primer jefe de nuevo. No sé si se puede realmente. Aquí está iluminado su sello, vamos a llamarlo. Así que supongo que no. Que no podré matarlo de nuevo. Y por lo tanto pues simplemente eso. A conseguir dineritos. Y si puede ser matar al jefe del bosque. Que yo no lo veo tan improbable, ¿no? Ahora se supone que haré más daño que con el paladín. La paladina era, en este caso. Y aparte con los críticos, pues igual me puedo cargar a las calaveras del segundo jefe. De forma más o menos tranquila. Y si ese fuera el caso, pues el jefe estaría yo creo que más que hecho. A menos que la líe muchísimo. De vida este personaje no anda muy bien. No tiene muchos puntos de vida, que digamos. Pero bueno. Para sobrevivir en principio debería estar bien. Lo que no quiero es confiarme. Porque lo que suele pasar en este tipo de juegos es que nada que avanzas un poco. Vas como tomando, digamos, sobreconfianza en ti mismo. Y acabas cagándola un montón. Entonces hay que desconfiar siempre del escenario, de los enemigos, de lo que sea. Ahí está, perfecto. Hago bastante daño de base, a pesar de que no me salga crítico. Así que ni tan mal. Vale, vamos a revisar la parte superior primero. Y después continuamos por otro camino. Pensaba que igual se conectaba otra puerta ahí arriba, pero no. Vale, tú no eres un Dumbass. Esto no debería haberlo recogido. Aún. Hasta limpiar esta zona. Pues si acaso me hacía falta, pero no. Parece ser que no. Así que... Rico, rico oro. De acuerdo, todo en orden. Cuidado que ya estaba yo yendo de cabeza. Yendo de cabeza y es cuando me golpean. Vamos a bajar por aquí primero, por ejemplo. Sin problema. Sin problema. No. Uy, vale. Ahí he sido un poco kamikaze. Pero bueno, los reflejos en este caso han funcionado correctamente. Voy a probar una cosa. Pues sigue sabiendo dónde estoy. No sé si es porque es una máquina o qué, pero... Venza a todos los enemigos para conseguir la recompensa. Voy a tirar aquí... No, no tengo mana, claro. No puedo tirar las bolitas del amor de Jesucristo. Y... Infernite, relájate. Que te estoy viendo yo muy estresado. No puedo estar a todo, no puedo estar a todo. Dejadme un momento que me escape así. Y así. Ah, justo he pegado al lado que no quería. Me cago en... Y por eso he recibido el golpe. Vale, los zumbas ya empiezan a resistirse. Los de nivel 8 por lo menos. No me estoy fijando mucho en el nivel de los enemigos. Posiblemente... Ahora duran más porque tienen más nivel. En esta habitación por lo menos. Ese crítico le ha gustado muchísimo. De hecho, igual hasta... Debería haberme puesto la capa de crítico a secas en lugar de la de daño crítico. Pero bueno. Vale, ya está, ¿no? ¿O qué? ¿Todos están eliminados? Sí, así es. De acuerdo. Y me dan la runa para capa de botín. Muy bonita, pero... No me sirve tanto... ¿Cómo me podría servir una de balance, por ejemplo? Que me gustaría llevar más si es que las hay. Y esto no sé qué es, una fuente o algo. Ah, mira. Te permite recuperar... Cuidado que ahí hay agujero o algo. ¿No? ¿Cómo es así oscuro? Ah, puedo bajar. Vale. De acuerdo. Qué susto. Pensaba que me iban a golpear o algo. Pues así mismo. Vale, pues la fuente esa... Aún no había encontrado ninguna, creo. Creo que no. Y... Básicamente, pues te recupera la salud y el maná. Solo una vez. Supongo que por ronda o por combate o por... Por partida, más que nada. Está bien, pero bueno. Podría haberla usado en una situación mejor, supongo. Si hubiera sabido que era eso. Para futuras referencias, así lo haré. Vale, ahí me queda por revisar una supuesta habitación. Que parece pequeña. No me hace mucha gracia. Por el contenido de la misma. Pero no debería ser especialmente complicada. A menos que me empujen. ¿Eh? Bolita. Bolita. Vale, justo salto para darle. Y se mueve. Lo único, puedes romper los barriles, lógicamente. Para sacar beneficios. Pero a cambio también corres más riesgo. Vale. Vale, aquí tengo un cofre en esta habitación. Así que voy a tener cuidado. Madre mía. Yo creo que lo suyo para este tipo de personaje es tener dagas. Y este tiene la mierda de bolitas que no tiene nada de maná como para usarlas. Es un hechizo bueno realmente. Pero gasta mucho maná. Y con mi capacidad de maná, digamos, que tengo ahora mismo, pues no me llega ni para nada. Me piro, tal cual, aunque pierda ese dinero de los que he vencido. Cuidado. Me piro de nuevo. Más vale prevenir que curar. Ahora sí, te elimino, te elimino, te elimino. Ahí tenéis, capullos. Tú no me daces energía que te veo venir. Que te veo venir. Que te veo. Hazme chuletitas. Bueno, chuletitas no, pero ya me entendéis. Pollitos. Ancas de pollo. Perfecto. Rico, rico. Y con fundamento. Entonces tendremos que ir, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Desde esta habitación? Pues mismamente. La avaricia rompe el saco, así que no lo voy a hacer, pero se podría hacer. Por ejemplo, por aquí. Vale, tenemos un par de candelabros y una caída. Con fuego. Que parece que sigue cierto orden. No, así no. Ahora aprovecha, aprovecha, aprovecha. Y por aquí tengo una entrada, si fuera más bajito. Pero no es el caso. Así que... Vale. Aquí tenemos el jefe y no se puede entrar. Perfecto. Bueno, perfecto no, porque me gustaría matarlo muchas veces, pero lo acepto, lógicamente. De acuerdo, entonces, por ahí arriba me queda una habitación. Abajo a la izquierda, otra. Por aquí a la derecha supongo que iré al bosque. No, aún no, pero en breves llegaré, supongo, antes o después. No quedará mucho para llegar. Ya que siempre se supone que está hacia la derecha. Aquí tenemos un transporte. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Lobito, pórtate. Vale. De momento no voy a ir ahí. Lo primero es limpiar el castillo tal cual. Y después ya iremos a otras zonas. Ya, ya. Uf, tú no eres zumbas, perfecto. Así que ahora bajo y abro el cofre. Y más dinero, para mí. 2100, no va mal la cosa, no va mal. Pero necesito mucho más. Necesito comprarme montones de cosas. Más que nada yo creo que debería mejorar mi capacidad para llevar peso. Y después comprar armas siempre que tenga, por supuesto, la receta. Que tampoco es que tenga muchas recetas o patrones para equipo del herrero. Estoy consiguiendo casi más runas que... Vale, estos son dirigidos, cuidado. Ok. Ah, y estos de los de que estoy arriba al hada y no puedo llegar. ¿Cómo se llegara? Igual recibiendo un golpe. Que cuando recibes un golpe te empujan. Pero en este caso no sé si funcionaría. Igual si lo haces justo, justo, sí. Pero no tengo tanta vida como para andar probando. Si tuviera, por ejemplo, al rey bárbaro. Que aguanta más, se supone, pues sí lo haría para probar, pero con este no. Igual luego puedes comprar alguna runa que te permite saltar más o algo. O aguantar el dolor de los pinchos o no sé. Pero de primeras no me hace mucha ilusión. Vale, después del bosque viene la torre, se supone. Entonces, no parece tan improbable el hecho de que pueda conseguir aquí un poquito de dinero. Son de nivel 33 los enemigos. Recordad, por supuesto, que a pesar de que mi nivel es 31, yo estoy gastando el dinero más que nada para ver todo lo que se puede encontrar en el juego. En lugar de buscar hacerme más poderoso como debería si quisiera pasármelo rápidamente. Así que, lógicamente, soy más débil de lo que mi nivel podría indicar. Eso no es un Dumba, se haya muerto alguien, no sé por qué motivo. Aquí tenemos un señor de los que tienen escudo y que no parece muy dispuesto a darse la vuelta. Vale, así no me alejo tanto. Y si saco algún crítico, pues le duele bastante. Vamos, ven aquí. No, me cago en... Justo el último golpe, en serio. No había otro momento para darme ahí el toquecito, tío. Cago en todo. Vale, por ahí arriba están tirando cositas que no quiero que me toquen. Así que paso bastante. Y esto no me interesa tampoco mucho. Así que me vuelvo a los caminos que debería estar pululando por ellos, los del castillo. Me queda por ahí abajo una habitación por revisar. Del castillo y después debería irme al bosque. A limpiarlo. Y si puede ser, reponer mi salud. Y si puede ser, vencer al jefe. Lo malo de este personaje es que precisamente es bastante irregular. Uf, por ahí no parece muy buena idea el hecho de bajar. Dispara. Dispara. Vale. Es un poco irregular por eso, por los críticos. Entonces, a la hora de matar a las calaveras, podría hacerlo o podría no hacerlo. No sé cuánto tienen de salud. Cuánta salud tienen, en general. Vale. No sé si he conseguido yo mucho con eso, pero bueno. Igual algún golpecito para debilitarlo. Sí, perfecto. Han muerto. Así que eso, si consigo críticos y me cargo a las calaveras rápidamente, pues podría vencer al jefe. Si no, pues no. Supongo que tendremos que verlo. Cuanto aguantan, hago 33 de daño ahora mismo. No sé si es daño directo. Sí. La fuerza, literalmente, se traduce a daño. Así que 33 y crítico, 97. Vale. El objetivo para conseguir aquí el cofre es no saltar. Claro. El tema está en que, lógicamente, yo no sé qué camino tengo que seguir. Y si sigo aún y luego no es, pues ya la ha cagado. Es un poco suerte, ¿no? Vamos a elegir este. No. Ya nada. Era el central. Cago en la leche. Este era un poco más de suerte que otra cosa, así que tampoco es que yo pudiera hacer mucho al respecto. Pero bueno. Lo que no sé es si, en el caso de que me salga esta habitación de nuevo... Ah, no, pero... O sí. ¿He mirado mal? Sí, he mirado mal porque aquí tenía que saltar de nuevo, ¿cierto? Entonces era derecha. Primero por el centro. Sí, centro, derecha y derecha. Vale. Lo que digo, no sé si luego, en futuras ocasiones que me lo encuentre, seguirá siendo igual o no. Supongo que no, supongo que no, que cambiará. Porque si no, ya te lo sabes de memoria. En el caso de que bloquees el castillo, supongo que así sí sería el mismo. Por lógica debería, vamos. Vale, todo lo demás está correcto, así que... Nos piramos al bosque. A ver qué hay por el bosque, qué nos encontramos, qué nos quieren dar. Espero que pollitos asados. Ricos, 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 y que me rellenen mucha vida. Esto me preocupa un poco. Más que nada por el lobo, no por el otro. No tanto, por lo menos. Porque este tiene un patrón más predecible. Mire, justo me salió un escupitajo por ahí abajo. De un ojo. Cago en todo. Ojo, no te pases, eh. Ojo con lo que haces. Ja, 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 ja. Qué malo. A ver. Ostras, 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 ostras. Espera, ¿por qué me quejo yo tanto así? ¿Habéis visto eso? En lugar de dispararme a mí, ha disparado hacia arriba con todos sus santos cojonzuelos esqueléticos inexistentes. Y yo he dicho, voy a dispararme hacia la izquierda, con lo cual salto al centro y estoy seguro. Y me ha pegado un golpe de 45 de daño, casi nada. Bueno, al menos he conseguido algo de oro. No está mal. 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 No está mal.